¿Qué es el Carlito? ¿Qué te he cargado? Oye, ¿vienes para quedarte, no? No, para quedarme no, tío. De paseo nomás. Ahora el Perú está lleno de oportunidades. Somos la envidia de América del Sur. Figúrate si todo el mundo habla de nuestra comida y de nuestra economía. La están rompiendo, ¿no? Oye, ¿me trajiste mi encargo? Claro, tío. Prueba. Qué rica, cómo la extrañaba. Oye, ¿me han cambiado de nombre? No, tío. No le han cambiado de nombre. Hay muchas cosas que en el Perú han cambiado.